Nuevo capítulo entre Fanny y Christopher y podríamos decir que nueva humillación quizás la peor de todas y es que la que fuese conocida por ponerle los cuernos a su pareja de manera pública y por participar posteriormente en la casa fuerte y en supervivientes asesta a un golpe final que termina con más de ocho años de relación y con la última pareja que seguía viva de la primera edición de la isla de las tentaciones así lo anunciaba ella misma a través de su canal de Emptimat he dejado a Christopher decía aunque lo importante viene aquí pues sigue considerando al chileno como el padre de su hijo pese a que biológicamente no lo es aunque así lo ha ejercido durante buena parte de su vida y aclaraba que se van a seguir viendo y que van a seguir siendo amigos no obstante Fanny aclara que tiene una nueva ilusión por lo que parece que ya hay otra persona que ocupa su corazón y el hueco de Christopher chau chau